Con ganas de alegría les saludo por primera vez en esta temporada aquí en el programa Diaconía, el programa de televisión Caritas Diocesana de Toledo aquí en Canal Diocesano de Televisión. Antes de nada quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible que nos vean ustedes en sus casas. Un programa que está realizado aquí en Canal Diocesano en Toledo y doy gracias a los realizadores, a los cámaras. El programa de hoy estará dedicado a las personas sin hogar con motivo del Día de las Personas sin Hogar que celebramos el día 27 de octubre. En esta temporada volveremos a conocer testimonios, a hablar de voluntariado, a conocer los programas de Caritas y a saber también del 60 aniversario de la Constitución Canónica de Caritas que celebramos este año 2024. Y seguiremos poco a poco peregrinando en la esperanza. Por eso el lema de esta edición del programa Diaconía es Peregrinos de la Esperanza. Comenzamos conociendo el vídeo institucional de la campaña de Personas sin Hogar de este año 2024. El camino de Santiago no es fácil. Son largas jornadas andando y la meta siempre se ve lejana. La esperanza de llegar es lo que te sigue moviendo, pase lo que pase. Y se dice que la gente con la que te cruzas siempre está dispuesta a ayudar. Aunque en realidad eso a Santiago casi nunca le pasa. El camino de las Personas sin Hogar es largo y difícil. Ofrecerles oportunidades es la única manera de que lleguen a su destino. Una vida digna. Caritas. Caminemos juntos. Pues caminamos juntos y caminamos juntos con las Personas sin Hogar. Y hoy vamos a hablar de Personas sin Hogar y también de testimonios. Para ello contamos con la presencia de Virginia Rodríguez, que es la coordinadora del Área de Personas sin Hogar de Caritas y de Sena de Toledo. ¿Qué tal, Virginia? Hola, bien. Muy buenas. Y viene acompañada de Pablo Sánchez Crespo, que es escritor, y nos va a contar por qué está aquí en el programa de Aconía y qué tiene que ver con las Personas sin Hogar. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Pues en primer lugar saludamos a Virginia. Ya hemos visto que la campaña de este año 2024 lleva por lema Caminemos Juntos. De hecho, hasta el cartel, la imagen de la creatividad de este año, es un peregrino del Camino de Santiago y tiene el objetivo de seguir insistiendo en que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar digno y adecuado, permanente y en paz. Sabemos por los informes de Caritas Española que, de forma alarmante, somos testigos de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad de muchas personas sin familias. ¿Cómo está la situación de las personas sin hogar en nuestra archidiocesis, la de Toledo? Pues, como bien dice Caritas Española y todos los estudios, todos los años aumenta. De hecho, aquí en el centro de Toledo, Cadena González Martín, con los datos que tenemos hasta finales de septiembre, se han atendido a más de 350 personas, que es la misma cantidad de todo el año anterior, 2023. En la archidiocesis, igual, en todos los centros que tenemos repartidos por toda la diócesis, se ha aumentado, pues, del año 2022 a 2023, hemos notado que sí que ha aumentado también bastante, entre un 15 y un 20%, es lo que están aumentando en atenciones año a año en todos nuestros centros de la diócesis. En la memoria que presentamos del balance de 2023, que es la que tenemos cerrada, eran unos 1.396 personas a nivel diocesano, y en 2022 presentamos unos datos de unas 1.200 personas y que va en aumento considerablemente. ¿Cuál es el perfil de las personas sin hogar que llegan a nuestros centros? Pues tenemos, a ver, yo siempre digo que al final nuestros centros llegan diferentes perfiles, diferentes situaciones, diferentes historias de vida. Tenemos, por un lado, hombres mayores con problemas de salud o tanto física como salud mental, que muy desvinculados ya del mercado laboral, que han agotado prestaciones, mujeres en situación de exclusión social, sin ningún apoyo, tanto hombres o mujeres que vienen por separaciones o tienen que salir de sus viviendas, no tienen ningún apoyo familiar, reclusos que salen también de prisión y que a la salida de la prisión se encuentran con nada, porque han estado varios años y no hay después una inserción, no hay un apoyo que se aloja en nuestro centro hasta poder cobrar subsidios, carcelación y reiniciar un poco la vida. Tenemos también personas jóvenes, que parece mentira, pero tenemos siempre ahí alojados de veintitantos, treinta y tantos años, incluso en el comedor, en situación de calle, pues con familias muy desestructuradas que no han dado un apoyo, muchos con problemas de salud mental o adicciones. Transeúntes, que es el perfil que teníamos antes, hace muchos años está descendiendo, es la gente que va de albergue en albergue, y eso sí, lo que nos plantean es la necesidad de buscar un lugar donde poder centrarse un tiempo para rehacer su vida. Es lo que ofrecemos. Hemos hablado ya en varias ocasiones, también en este programa, de hecho el año pasado insistimos en la campaña aquí en Toledo, sobre todo la falta de vivienda, la falta de un empleo también digno, también con mucha precariedad, el año pasado centramos mucho la campaña en la feminización de la pobreza, como los albergues, pues se han tenido que adaptar, los centros de personas sin hogar, tanto en Toledo como en Talavera, pues las plantas para la incorporación de mujeres, eso hace años no existía, ¿no? No, hace de 8 o 7 años atrás el 98% de las personas que acogíamos eran hombres, todo esto ha cambiado progresivamente y de hecho ahora mismo vemos cómo aumenta tanto en el centro de Toledo y Talavera, donde tenemos las plazas residenciales, estamos en un veintitantos por ciento de acogida a mujeres en situación de exclusión social, en calle, y hay que hacer hincapié que una mujer en situación de calle es mucho más vulnerable que un hombre, tiene muchas más probabilidades de algún tipo de abuso, de agresiones físicas, sexuales, entonces ahí queremos hacer mucho hincapié en este apoyo a este nuevo perfil que se presenta en estos años y por eso hemos ampliado plazas tanto en el centro de Talavera y de Toledo, creando espacios para ellos más seguros, en Toledo la primera planta se ha quedado solo para ellas, para ofrecer en un centro que mayoritariamente de hombres unos espacios donde ellas puedan sentirse dignas y seguras dentro de nuestro centro. ¿Qué necesitan de nosotros las personas sin hogar? Pues yo creo que como bien dice el lema, ¿no? Si el lema es largo y está lleno de obstáculos, caminemos juntos, lo que ellos necesitan y ellas al final es caminar con ellas, ¿no? Se hace un símenle al camino, al proceso yo creo de acogida también, muchas veces que acogemos en nuestro centro, entonces ese camino es un proceso donde tenemos que acompañar, tenemos que estar ahí, son personas que han vivido situaciones de vida muy duras, llevan un camino de vida muy roto, con situaciones que les han marcado, muy traumáticas, y han perdido un poco la esperanza y la fe. Nosotros estamos ahí para intentar caminar con ellos hacia otra vida, ofreciendo esperanza, ofreciendo apoyo, quitándolos un poco de esta soledad, ¿no? De esta invisibilidad, haciéndolos visibles y presentes y para que puedan hacer ese camino de otro modo, ¿no? ¿Quién quiere? Sí que puede salir, ¿no? Del sin hogarismo. Ahora vamos a ver un caso, no siempre, no todo el mundo quiere, ¿no? A ver, yo digo más que querer estar preparado, porque al final todos quieren, pero requieren mucha fuerza y voluntad cuando tú has tenido a lo largo de tu vida unas situaciones muy duras en las que ni tú mismo te crees que puedas salir ni muchos de ellos creen que ni vienen ni con fuerza, ¿no? Hay muchos que vienen con unas depresiones muy profundas, que creen que hagan lo que hagan no va a cambiar su vida, entonces al final nosotros lo que tenemos que hacer es devolver esa esperanza. Cuando hay esperanza y cuando se ven con fuerza, entonces sí que se puede llegar a ese cambio, pero es un proceso difícil porque traen una mochila durante todo el camino muy pesada, hay que ir quitando un poquito esas piedras de la mochila. Virginia, tú y el equipo de profesionales que también estáis en los centros de Toledo y Talavera, fundamentalmente, igual que los voluntarios que están en los albergues de Villacañas, de Quintanar, de Herrera del Duque o incluso de Sonseca, sois también testigos de cómo las personas pueden cambiar. Claro. Es decir, que hemos visto realidades y hombres y mujeres que luego vienen y te dicen, yo estuve aquí pero hoy ya tengo una vida normalizada. De hecho, nuestros datos además, porque siempre nosotros, cada persona que pasa por el centro, hacemos una valoración, si en cierto modo sale del centro con éxito y con objetivos cumplidos, con los que todos marcamos un itinerario en este proceso de inclusión, hablamos de casi un 70%, que para mí es un indicador muy alto dado a la grave situación de exclusión que traen estas personas, que una persona cuando llega a la clave, a la calle, es porque no tiene nada de nada. No es partir como, no ni de cero, es partir de menos diez casi. Entonces, es más difícil. Por eso, de ahí que tengamos ya nuestras plazas tanto en Toledo y Talavera residenciales, porque todo esto requiere un tiempo y un acompañamiento de meses. No es algo que se pueda hacer en dos o tres días. Entonces, bueno, nuestras estadísticas ahí sí que nos dicen que por lo menos casi un 70% que pasa por nuestros centros sale muy bien o relativamente mejor de lo que entro. Y ya la última pregunta, antes de hablar con Pablo, hay veces que encontramos por la calle personas que están en la calle y que mucha gente te pregunta, es que en el albergue no los cogéis. Y claro, ¿y qué les dices? Es que hay veces que dices que no quieren o no pueden. No pueden. Bueno, hay que entender, pues en todo esto que me decías, que el querer, pues muchos de ellos no están preparados. Nosotros en nuestro centro acogemos a todo aquel que realmente esté motivado y preparado para hacer este proceso de cambio y este acompañamiento. Muchos de ellos no están preparados. Y cuando no estás preparado no se da esa oportunidad de alojamiento en el centro. Sí quedamos otra serie de servicios desde el centro, en el servicio de estancia de una, que será desayuno, comida, ducha, lavandería, ropero, pueden estar allí durante el día. Pero un proceso como tal de alojamiento tenemos que valorar muy bien en el equipo. Hay veces que ellos no están preparados para hacer este cambio de vida y hay otras veces que hay problemas de salud mental o adicciones que no están preparados a trabajar. Y cuando no hay una responsabilidad personal de la gente que está y que llega a nuestros centros pidiendo ayuda, no hay una conciencia de que hay un problema de salud mental y de adicciones que hay que trabajar, nosotros no podemos ayudarlos. Entonces, no los podemos dar ese proceso de alojamiento en nuestro centro si no quieren medicarse o no quieren dejar de consumir. Entonces, si ellos no son realistas con su problema y no son conscientes, desde el equipo técnico y desde los recursos de caritas no podemos ayudarlos. Es una pena, pero es así. Hasta que ya llega un momento que, bueno, es un proceso donde hay veces que nos llegan y nos dicen, bueno, pues he pensado esto que me has dicho y yo creo que sí, que lo voy a intentar, que estoy preparado. Vamos a pedir cita en recursos específicos, salud mental, unidad de conductas adictivas, vamos a empezar y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Pero mientras no haya esa conciencia, esa motivación, no podemos acompañar en este camino. Nos viene contigo Pablo, cuéntanos algo de Pablo y ahora ya hablamos de él y del libro Matices del espejo de lo moral para que nos cuente un poco su testimonio también que es importante. Bueno, pues Pablo estuvo alojado con nosotros hace muchos años ya, en el 2013. 2013. 2013 fue. Noviembre de 2013. Tú te acuerdas mucho mejor de todo. Me recuerda perfectamente. El día, la fecha, la hora. Hace 11 años. Al detalle, claro. Entonces, bueno, pues Pablo llegó una situación al límite que era contar a él, ¿no? Buscando ayuda y ahí es lo que yo, cuando nosotros hacemos la entrevista a la primera aprobación, el equipo, tanto psicólogo como trabajadores sociales, a Pablo pues vimos que sí que había una verdadera motivación, a un cambio. Quería hacer todo lo necesario y todo lo que nosotros planteábamos para salir de sus problemáticas y ahí nos pusimos manos a la hora. Estuvo con nosotros pocos días porque enseguida derivamos a Ciudad Real. Estuviste una semana o diez días con nosotros porque ahí en Ciudad Real, que está cerca de su tierra en Caritas Ciudad Real tienen un buen programa también de apoyo y de plazas donde poder hacer unos itinerarios de inserción y ahí estuvo genial y bueno, le sirvió de inspiración para mucho en su vida y aprovechó al máximo esa oportunidad porque nosotros al final solo damos oportunidades y ellos son los que tienen que hacer el camino, ¿no? Como dice la campaña. Pablo, eres de un pueblo de Ciudad Real, ¿cómo llegas a Toledo? Pues llegas porque la gente que estamos en la calle somos unos viajeros incansables, vamos buscando sobrevivir y no sabes ni dónde, llega un momento que no sabes ni dónde estar y yo fui al albergue de Toledo porque yo era una noche de las que ya no tenía recursos de bebida, de pastillas, de nada, pues amanecí y bueno, decidí de buscar algo y de cambiar mi vida como fuese y buscar lo que fuese y bueno, pues parece que la vida cuando decides hacer algo se van poniendo cosas en tu favor y aquella noche pues conocí a una persona que estaba en la calle y me informó de Cáritas, del albergue que hay aquí en Toledo, de los programas de reinserción de Ciudad Real y bueno, pues fue cuando yo contacté aquí con el albergue de Toledo, propuse, me propusieron el programa de Ciudad Real y empecé a hacerlo. ¿Y cómo llegas a la situación de Cáritas? Pues la situación límite, quizás porque a veces las personas no somos capaces de afrentar situaciones. Yo tuve una empresa, me dejaron bastante dinero a deber y bueno, pues cogí una depresión muy grande, medicación de psiquiatra, alcohol, cómo eso te hace sentir al principio bien, crees que vas a salir y cuando te das cuenta estás en la calle. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo? ¿Hace 10 años? Hace 10 años, 51 por ahí, 51, 50, 51, cuando yo me quedé en la calle. Y habrá personas, porque siempre que hablas con una persona sin hogar, preguntar, ¿y la familia? No todos tienen, pero algunos pues la tienen desestructurada o algunos que también la familia llega al límite y ya no puede seguir adelante. La familia es que no está preparada. Mis hijos creían que yo les tenía como que tenían una deuda conmigo o mis hermanos o es que ellos no están preparados porque nosotros cuando llega al límite, llegas al límite, te vuelves mentiroso, eres capaz de hacer lo que sea por beber y eso una familia no lo puede soportar. Tiene que ser un centro o personas que estén cualificadas para ello. Y yo, cuando yo acabé el proceso y yo esto, a mis hijos nada, yo no tengo de que no me han ayudado, de mis hermanos, bastante me ayudaron, bastante sufrieron, pero la familia, yo, mi conclusión es que no está preparada para acoger a una persona que está en esa situación. Y llegas a Toledo, entras en el centro de personas sin hogar Carrenal González Martín y ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza la historia. ¿Qué hiciste? Luego fuiste a Ciudad Real, un poco, ¿cómo se te, tú diste el primer paso? Porque si una persona no quiere, no sale adelante, ¿no? Sí, yo di el primer paso porque yo me habré leído el Quijote 500 veces, en 500 formas, de 500 historias. Y yo creo que aquella noche, dentro de mi locura, que era muy grande, el no beber, el no tener nada, pues se volvió en cordura y la cordura hizo razón. Y razón era que tenía que salir porque yo me analizaba a mí mismo y me decía, Pablo, no has cometido nada, no tienes ningún delito, creo que merece una oportunidad. Y creo que aquello que decidí lo empecé a llevar día a día, tampoco empecé a largo plazo, yo era un día y otro día y así fue como intenté y contactar con personas que me pudieran ayudar. ¿Qué siente una persona sin hogar? Pues sientes que te hacen invisible. La invisibilidad es lo más triste que hay y que nos rechazan. Y yo puedo hablar de ello, que yo he vivido en la calle, hay personas maravillosas. Yo he vivido en la calle, el tiempo que he estado, cosas que no las he vivido en una vida estabilizada. Empatía, amabilidad, compartir, y eso en una vida normalizada no lo he vivido. ¿Tú puedes, podemos decir que has dormido a la intemperie, en la calle? Y nos hemos juntado cuatro personas que no nos conocemos de nada y si hemos tenido cuatro abrigos, lo hemos compartido cuatro abrigos. Ya ha llegado uno con un bocadillo así de grande y se ha partido para los cuatro en cuatro partes iguales, con dos cigarros y nos lo hemos fumado entre los cuatro y uno es de la Coruña, el otro es de Vigo y tal. Y eso en una vida no pasa, incluso ni entre vecinos. ¿Y has sentido la generosidad? Hace poco me decía una persona que estaba en la calle, me decía, si yo desde que estoy viviendo siento que los toledanos son muy generosos. No sé si eso pasa. Pues creo que sí, creo que hay gente muy buena. Lo que pasa es que como tenemos muchos prejuicios, no nos quieren que nos vean con personas de la calle. Porque yo, por ejemplo, ahora yo veo a una persona de la calle y me paro, hablo con ella y como la vea que está durmiendo, paro por si está enferma, ¿por qué? ¿Por qué? Porque he vivido esa situación. Y quizás nosotros a veces tenemos culpabilidad de la invisibilidad, a lo mejor una poca también. Pero es que cuando estás en una gran ciudad, por ejemplo en Madrid, no tienes medio, hay gente que está a coja, que está inválida y está en el centro de la ciudad y no tiene medio y tiene que hacer sus necesidades y es una persona. Y entonces todo eso es rechazado por la sociedad. Y yo creo que tenemos que concienciarnos de que nos puede tocar porque nadie estamos exentos de nada. Crees que sale en la tele el vecino, el otro y no. Nos puede pasar a nosotros perfectamente. Nadie está libre. ¿Por qué es importante la ayuda de Cáritas? Tú has conocido, por lo menos, que ahora en esta conversación han salido dos, la diocesana de Ciudad Real y la diocesana de Toledo. ¿Por qué es importante el acompañamiento que realiza Cáritas? Pues es importante porque si no, no seríamos capaces de salir. Porque yo, lo que más he vivido en Cáritas, uno de los valores que yo he vivido, que está en ese pequeño libro, es que cuando entras allí, nosotros venimos de un mundo lleno de jueces y sentencias. Jueces que no saben lo que sentencian y sentencias que no saben lo que juzgan. Y cuando tú entras en Cáritas, a no ser que seas un delincuente, cuando tú entras en Cáritas no te juzgan. Y desde el primer minuto, desde el minuto cero, empiezas a sentirte persona. Y eso te motiva y quieres salir, ya es el primer paso para motivarte a salir. Porque cuando estás en la calle no te sientes persona porque te rechaza todo el mundo. vamos a hablar de tu libro después de la muerte de tu madre, con 15 años, empiezas a escribir ya pequeñas cosas para ti. Es decir, que el ser escritor es de hace tiempo y te llama la atención la filosofía. Ya tienes dos libros, ¿por qué escribes? Pues porque me desahoga, me tramite paz, muchas cosas y me da mucha tranquilidad. Siento que lo estoy comunicando, aunque no lo he publicado nada, pero creo que me comunico y me siento muy bien escribiendo y leyendo. Esta semana se ha presentado este libro que se llama Matices del espejo de lo moral. Ahora nos explica por qué le has titulado así. Que pueden encontrar en la librería pastoral de aquí, de Toledo, que también lo hemos podido vender en la Mercadillo Solidario del 60 aniversario que hemos tenido abierto en esta semana de octubre aquí en Toledo. ¿Por qué nace Matices el espejo de lo moral? Pues porque yo cuando entré, contacté con Cáritas, empecé a vivir ya Cáritas, todo lo que iba viendo y esto lo iba escribiendo, pensamientos, poesía, por ejemplo, yo presenté a la bella gestora de Casa de Abraham algunos escritos, ya daba charlas, pequeñitas charlas, íbamos a lo mejor a algún sitio y me motivaba más. Por ejemplo, cuando los voluntarios hacían cosas con nosotros que yo decía madre mía, esta gente, a cambio de nada vienen a ayudarnos, pues escribía una política española que habló mal de la gente de la calle y yo no me podía callar, le escribí, en fin, varias cosas y todo eso pues me motivaba mucho más a seguir adelante y ahí decidí en principio pensaba hacer un cuaderno pequeño cuaderno y entregarlo a las personas de la calle para que viera que se podía salir pero mi hija porque claro, los prejuicios no te dejan yo ya terminé y digo bueno, yo no voy a escribir nada ni voy a publicar nada mi hija me dijo papa, públicalo y hazlo para la gente que está en la calle y la que no está en la calle también para los que están en la calle que vean que se puede salir y para los que no están en la calle que vean que somos personas normales muy normales y el título matices pues matices son los matices que yo le di a mi vida para cambiarla y el espejo de lo moral yo cuando empecé en casa de Abraham que está tarde en la presentación pero bueno, te lo voy a decir cuando yo empecé en casa de Abraham yo hablaba el enemigo mío era Pablo y yo hablaba con el Pablo negativo y el Pablo positivo entonces el espejo de la moral el espejo era donde yo veía al Pablo negativo que era el que tenía que pulir y lo moral que debía ser la moral era lo que yo aprendí con la moral la ética la disciplina para hacer mi proceso y salir y dejarlo y esto yo lo iba a meter en una novela que tengo terminada también para las personas sin hogar pero entre mi hija me dijo papá haz una cosa porque esto es solo de mi proceso y la novela es para las personas sin hogar pero yo no soy el protagonista estuve en el infierno pero como no me querían decidí salir de él claro una buena actitud estuve en el infierno y como la gente no me quería decidí salir del infierno y cuando regresas a tu casa con tu familia a veces me emociona pues no yo vi a mi familia antes mis hijos me vieron antes pero cuando regresé a mi casa pues es que no sé cómo describírtelo algo maravilloso quizás no he sentido ni en el nacimiento de mis nietos tanta tanta paz algo maravilloso es que no te puedo decir nada más porque me emociono algo maravilloso y la aceptación de mis hijos tuve la gran suerte de encontrar trabajo enseguida el respeto de mis hijos que se había perdido el respeto mi respeto que yo lo había perdido tú en algún momento te arrepientes de esta vida de bueno al final la vida te va llevando por te va poniendo obstáculos y cruces como digo yo tuviste mala suerte con la empresa pero bueno quizás Dios en ese momento quería que pasara eso para emprender este camino como lo has vivido siempre yo por ser cristiano que soy cristiano no me arrepiento de nada porque a mí me tenía que pasar estar en la calle porque yo he cambiado mi vida total ahora priorizo los momentos ahora prefiero tener menos dinero y jugar con mis nietos prefiero estar con mi pareja claro esto lo dices ya en el tiempo cuando ha pasado las cosas cuando yo estaba en la calle tampoco perdí la fe pero la vida creo que las cosas pasan por algo lo que pasa es que el ser humano queremos que sea ya y eso no funciona así el tiempo tiene un tiempo y cuando llega lo que tiene que llegar y a mí eso me cambió y yo no me arrepiento de nada de nada porque siempre las cosas las he hecho de buena fe y sin querer dañar a nadie y al final eso da resultado pero hay que tener paciencia de que llegue Virginia el caso de Pablo es un caso en el que vosotros también como profesional y la labor también de las personas que estáis trabajando en Caritas en personas sin hogar pues hay veces que es complicado es decir que decimos lo positivo pero el día a día pues también es difícil y hay personas complicadas personas que no quieren también el perfil ha cambiado en los últimos años ¿os estimula pues para decir es que estoy en el camino? claro que sí claro que sí a nosotros es un es un orgullo es muy gratificante pues ver pues gente como Pablo que nos llama o se acerca a vernos al cabo del tiempo diciendo que está muy bien ¿no? y que ha aprovechado muy bien el tiempo que estuvo con nosotros que es nuestro objetivo ¿no? empezar a sembrar ahí una semillita de cambio en sus vidas y hacer otro camino diferente entonces para nosotros claro nos motiva mucho a seguir en el día a día y sí que es complicado muchas veces la convivencia en el centro porque claro ya hablamos que Pablo ya ha pasado todo lo peor pero no es fácil convivir con 27 plazas que tenemos en Toledo 27 personas con muy diferentes con diferentes problemáticas diferentes formas de ser adaptarse después de un tiempo de calle y con problemas detrás muchas veces de pequeños problemas de salud mental o adiciones a una abstinencia a unas normas a una convivencia muchos de ellos no lo logran hay muchos de ellos que no que salen del centro son expulsados del centro porque no son capaces de pues podemos dar una oportunidad más adelante se va viendo pero pero a veces sí que es difícil sí que es difícil yo hablo de de que yo entré y salí pero en en todo ese periodo de tiempo yo hubo dos veces que quería irme porque estaba mi hija enferma y allí había una chica Eli no sé si tú la conoces Eli que era bueno no como toda la gente que había y me sentó y me dijo Pablo no vas a solucionar nada te quedan cuatro meses y lloré muchísimo pero te llega un momento digo mira que me voy que me voy a mi hija que está enferma que tal porque a lo mejor era una gripe y para mí era como yo lo había hecho mal y te sientes culpable y te va y no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil pero se puede conseguir muy bien pues caminemos juntos y el testimonio de Pablo que pueden encontrar en este libro que invitamos a comprar los beneficios también son para Caritas él siempre dice que quiere devolver lo que le ha hecho Caritas que en la iglesia lo pueden encontrar en la librería pastoral si le compran nos dice que les parece para poder llegarse llevarle a él también por el feedback que decimos y que nos ayuden pues también con donativos para poder financiar centros como los de Toledo Talavera con los que están en los pueblos Quintanar Villa Cañas Oceca General del Duque que forman parte de la red de personas sin hogar de Caritas antes de despedirme ahora les voy a presentar un vídeo pero quiero dar las gracias a Pablo por venir al primer programa de Diaconía porque queremos pues que sea un programa testimonial un programa en el que Caritas con este con este programa de televisión pone rostro a las cifras a los datos y a la acción que lleva que lleva Caritas una comunicación testimonial muchísimas gracias Pablo a vosotros gracias muchas gracias y Virginia pues gracias por venir al primer programa de Diaconía y antes de despedirme quiero cerrar el programa de hoy con este vídeo de los profesionales de Caritas lo presentamos en la gala del 60 aniversario el pasado 15 de junio pero ya habíamos acabado la edición habíamos acabado la temporada se terminó justo esa semana y por reconocimiento pues también para que nos pongan cara a todos los que formamos parte de Caritas de Cesana de Toledo les ponemos este vídeo de gracias gracias eso que tú me das es mucho más de lo que pido todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creo lo tenga merecido por todo lo que me das te estaré siempre agradecido así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí estar aquí vale la pena gracias a ti seguir remando contra la marea por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor que me ha dado la vida todo te lo voy a dar por tu calidad tu alegría me ayudaste a remontar a superarme día a día todo te lo voy a dar fuiste mi mejor medicina todo te lo daré sea lo que sea sea lo que sea lo que pidas y eso que tú me das es mucho más es mucho más de lo que nunca te he pedido todo lo que me das es mucho más es mucho más es mucho más de lo que nunca he merecido eso que esperas con este vídeo tan simpático y que disfrutamos mucho los profesionales de Caritas también salen residentes de Hogar 2000 pues llegamos hasta el final de lo que ha sido el primer programa de diaconía aquí en Canal Dios de Sano les pedimos un favor que comuniquen que hemos vuelto que ya está en camino esta nueva temporada que nos llevará hasta el mes de junio pues con muchos protagonistas con muchas historias de vida y sobre todo mostrando el amor de Dios a través de Caritas de Caritas en la iglesia muchísimas gracias por acompañarnos que Dios les bendiga hasta la semana que viene solidaridad vive en ti testamento solidario Caritas Diecesana de Toledo ¿por qué incluir a Caritas Diecesana de Toledo en tu testamento? estamos al lado de quien más nos necesita ayudando y acompañando a personas en exclusión social incluyendo a Caritas de Toledo en tu legado o herencia nos ayudas a construir un mundo más justo e inclusivo para todos desarrollamos proyectos de formación empleo y economía social acogida ayuda a madres embarazadas mujeres víctimas de violencia personas sin hogar adicciones y situaciones de emergencia ¿cómo incluir a Caritas Diecesana de Toledo en tu testamento? 1. Puedes realizar un legado dejando un bien concreto o una cantidad económica a Caritas Diecesana de Toledo 2. En el caso de que quieras entregar tus bienes a más de una persona y o entidad puedes nombrarnos coherederos señalando qué parte de la herencia quieres dejarnos indicando Caritas Diecesana de Toledo 3. En caso de no tener herederos forzosos puedes nombrar a Caritas Diecesana de Toledo heredera universal haciéndola beneficiaria de todos tus bienes 4. El notario resolverá todas tus dudas a Caritas Diecesana de Toledo 3. En el caso de no tener